Saboreando un guachimango Para cantarle a Veracruz tengo que hacer un guapango Que se canta en la parroquia y en las playas de Bocampo El pico de Orizaba muy cerquita allá del cielo Se oye el grito de un jarocho, solo Veracruz es bello Pa' comer boca del río, pa' enamorar a Lapa Mientras bajan las estrellas los que vuelan en Papantla Un brujo de Catemaco me libró de mis problemas Hijo vente a Veracruz, aquí se acaban tus penas Un caudal de mariposas, mi lindo papaloapa Conoces esta tierra, llévales un canto a su alma Que me sirvan un tonito, que me voy a Tlacotalpan A cantar tus mañanitas, Virgen de la Candelaria Y aunque no soy marinero y el mar me ha confesado Que le debe su sonrisa a la gente de Alvarado Fuerte de San Juan de Ulúa, ya me voy al carnaval Quiero sentirme jarocho zapateándole al Colás La maripa en los portales hizo realidad mis sueños Si me muero en Veracruz Para que subir 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 Al cielo Meätzlich azy Maricar Mi 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 El